Buenas tardes para todos y bienvenidos a Huerto Lujen. Para que no me conocen mi nombre es Walter y en el video de hoy finalmente les voy a traer el trasplante de mi planta de aguacate o de palta de maceta a maceta. Yo la tuve durante dos años y medio en una maceta de 5 litros y tuvo un excelente desarrollo como van a ver ahora a continuación. Pero ya es momento de poder trasplantarla, de mejorar sus condiciones para su desarrollo, su crecimiento, así que si estás interesado en este video te voy a invitar a que te quedes hasta el final, te voy a dar algunos tips para que tengas éxito al momento de cultivar tu aguacate o tu palta. Los árboles de aguacate requieren suelos medianamente profundos por eso vamos a trasplantarlo a una maceta de 30 litros que tiene unos 50 centímetros de profundidad y un diámetro de 40 centímetros. Esto es lo mínimo para mejorar el desarrollo y el crecimiento de nuestra planta de aguacate o de palta. A este tipo de palta le gustan suelos ácidos que rondan un pH de 5 a 7, lo que le permite absorber más nutrientes y mejorar su desarrollo. Por eso voy a mejorar la estructura del suelo aportando compost maduro. Luego una vez adaptado a la maceta voy a realizar los riegos con agua y vinagre para mejorar la acidez del sustrato. También necesita suelos medianamente sueltos, ya que posee raíces pivotantes y varias raíces superficiales. Por este motivo voy a quitar la tierra que posee la maceta, donde voy a mezclarla un poco y luego sí voy a trasplantar mi aguacate. El compost que le voy a aportar a mi sustrato es de muy buena calidad, lo adquirí en mi vivero amigo. No estoy mostrando la marca ya que este video no tiene una publicidad paga, pero como no llego con el compost casero que realizo acá en mi huerta, en mi hogar, compré este compost que me lo recomendó mi viverista amigo y es de muy buena calidad. Con esto voy a mejorar la estructura del suelo donde se encontraba la maceta. Han pasado varios cultivos por esta tierra y por eso vamos a mejorar aportándole un poco de nutrientes. Vamos a ir desgranando toda la tierra para que esté bien suelta y nuestro aguacate pueda desarrollar las raíces en profundidad. Miren, la tierra que tenía anteriormente poseía carbonilla, carbón, que funcionan como reservorio de nutrientes. Vamos a mezclar bien toda la tierra con el compost y luego vamos a ir completando nuestra maceta, tres cuartas partes para poder realizar el trasplante que les voy a mostrar a continuación. Vamos a completar tres cuartas partes de la maceta, como les dije anteriormente. Miren, porque necesitamos que quede un cuello en la maceta para futuros abonados con compost, con humus de lombriz. Aparte ahora vamos a desmoldar nuestra planta de aguacate, de palta, de la macetita, con esta técnica que les estoy mostrando. Vamos a ir separando bien de todas las paredes, bien de la maceta para poder reservarla, que no se dañe y poder utilizarla en otros cultivos. Van a ver que va a salir el terrón completamente entero y es lo que necesitamos. De todas maneras estamos en otoño, la planta no va a sufrir ese estrés hídrico. Vamos a tratar de que no se dé cuenta ni siquiera la planta de que la estamos trasplantando para poder mejorar su desarrollo. Es increíble, miren el pan, yo la tuve dos años y medio en esta macetita de 5 litros y tuvo un excelente desarrollo. Miren la cantidad de raíces que tiene, tuvo un excelente desarrollo radicular. Yo les recomiendo que hagan este cultivo, cuanto más pronto mejor. Recuerden que la planta de palta demora entre 3 a 4 años en dar fruto y puede demorar hasta 15 años en poder dar fruto. Así que de esta manera vamos a ir mejorando el desarrollo, el crecimiento de nuestra planta de palta para poder tener este fruto que tiene tantos beneficios para nuestra salud. Como ven yo la coloqué en la maceta, ahora voy a completarlo. Antes desgraneé un poco la parte inferior del terrón para poder separar las raíces y que éstas comiencen a ir en profundidad para mejorar por supuesto el crecimiento del mismo. Y luego si vamos a completar todo el sustrato, bien hasta la parte del tallo. Vamos a respetar el nivel del tallo para por supuesto que éste no se pudra y que nuestra planta empiece a tener enfermedades, hongos que deterioren su crecimiento. Una vez que completemos el sustrato, todo el terrón que quede bien cubierto, respetando el nivel del tallo por supuesto, vamos a colocar más sustrato sobre los bordes de la maceta. Siempre dejando unos 5 centímetros para futuros abonados, pero vamos a ir haciendo esta forma de cóncave para que luego los riegos vayan hacia el centro y luego el agua descienda hacia la profundidad de la maceta. De esta manera no va a resbordar el agua de los riegos y no se va a escurrir por los bordes de la maceta. Espero que les haya gustado. Por supuesto, luego de hacer el trasplante y cubrir con sustrato, vamos a ponerle una pequeña capa de mulching. Esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Por supuesto, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campana para recibir las notificaciones de los videos que voy compartiendo con la comunidad. Que lo compartas en tus redes sociales. Es súper importante, pero más importante que eso es que me dejes un me gusta. Por supuesto, no te cuesta nada. Está ahí el botoncito. Y que me dejes un comentario, el que sea, para que el algoritmo de YouTube entienda que el video fue interesante y que lo siga compartiendo. Que lo siga mostrando para que la gente pueda acceder a la información que comparto con esta comunidad, con esta gran comunidad. Bien, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video de Wordtolution. Saludos para todos. Gracias. Gracias. No, no, no. Gracias.